Hola que tal Macoyas, estamos de regreso y les hemos visto tiempo para analizar el primer rally de la temporada de la Liga Santa de Mera. Barcelona y Real Madrid tendrán 3 partidos en apenas una semana en el que se decidirá cuando los dos están mejor parado para quedarse con esta edición del campeonato. El conjunto catalán recibirá mañana al Girona en el Camp Nou, luego tendrá que ir a Madrid a visitar a Leganes y posteriormente regresar a la Ciudad Condal para recibir al Athletic Club de Bilbao. El Real Madrid por su parte recibe hoy al Español de Barcelona, luego tendrá que ir a Tierra Santa Luz para enfrentarse al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán y posteriormente regresar a Madrid para enfrentarse en el primer derby de la temporada al Atlético de Madrid. Esto es todo por ahora Macoyas, nos vemos hasta la próxima.